No dudo que tengan ganas de aprovecharse del surco La tierra no está sembrada y ya quieren verle el fruto Los llevo con gran ventaja y eso les duele mucho De veras queda trabajo para conocer la altura Yo quiero que aquí en mi cara me digan lo que murmuran Los hombres de frente hablan y a ustedes se les arrogan No digo por presumir pero ellas se han dado cuenta Por donde yo voy subiendo la reata no se revienta Soy triunfador natural y no nomás de apariencia Si quieren llegar al cielo está dura la subida Trabajen correctamente para mejorar sus vidas Y no dejen que los triunfos de otros les causen envidia Si me estorba alguna piedra la quito de mi camino Algunos me dan la espalda se sienten mis enemigos No más porque no podrán llegar donde yo he podido No digo por presumir pero ellas se han dado cuenta Por donde yo voy subiendo la reata no se revienta Soy triunfador natural y no nomás de apariencia Soy triunfador natural y no nomás de apariencia Soy triunfador natural y no nomás de apariencia sprayán lo que aplique